Buenas, buenas gente. Acá estamos de nuevo en el canal de Julián Pes League. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer unas cuantas aperturas de jugadores. Tengo para hacer 6 aperturas de la caja de colección. Y después tengo este Premium Agent que nos dan todas las semanas por haber comprado la versión leyenda del juego. También vamos a abrir esta bola Silver que me dieron por haber ganado el desafío versus Com de Vasco da Gama. Y después voy a hacer 2 aperturas, como verán tengo 220 monedos, 2 aperturas del Liverpool. Porque la verdad que los players de WIC no me gustó ninguno. Del Tottenham, hay algunos jugadores interesantes como Ericsson, Kane. Pero la verdad que la mayoría de los que pueden tocar no me gustan. Vasco da Gama la verdad que no me interesa ninguno. Y en el Liverpool tenemos a Salah, a Mané, a Arnold, a Allison. La verdad que hay unos cuantos jugadores que me interesan ahí. Así que bueno. Sin más, vamos a ir de menor a mayor. Vamos a empezar con esta bola plata. Este es el perfil. Un 3% casi de bola negra. Bueno. Como verán ya, a los mejores los tengo. Messi tengo el Messi destacado, por eso no me lo marca como negro tengo. De acá no estaría mal un DG a un Neuer. La verdad que mi mejor arquero es Ter Tegen y no le tengo mucha fe. Suele a veces fallar en algunas cuestiones importantes. El güero estaría mal. Un Cross, un Hazard. Bueno, Salah obviamente. Agüero también tengo un Agüero destacado. Bueno. Igual. La posibilidad de que toque una bola negra es ínfima. Un Bale o una Bamellano también estaría bueno. Bueno. No demos más vueltas, vamos a abrirla. Seguramente nos va a tocar la bola plata más. Pedorra de todas. Pero bueno, por ahí nos toca... No. Iba a decir, pero nos toca alguna repetida para chetar a un jugador, pero... De Brasil que yo recuerde. Este es del Mineiro. Leonardo Silva. Uff. 39 años. Defensa centro. Tiene buena altura, pero es lentísimo. Bueno. Igual también es nivel 1 este jugador. Bueno. Acá está nivel 1. Hice algo la plata, la defensa, el físico. No está mal. Calcedor, Capitanía. Bueno, no lo voy a poner en algún equipo de una estrella. Y veremos. Bueno. Vamos a seguir ahora con este Premium Agent. Este es un pack. Acá vienen 3 jugadores. Nivel 30. A ver si toca algo bueno. España. A ver, en España hay cosas buenas. Bueno, nada. Buena plata. Quién es este Roger. Roger. Roger Martí. No lo conozco, la verdad. A ver qué onda este Roger Martí. Nombre de área bastante bajito. Tiene buena definición. Buen ataque. Le faltaría algo de físico para equilibrio para mi gusto. Un poquito más de velocidad también para ser tan petiso. Por lo menos tiene buena estabilidad. Revata a primer toque. Bueno, por ahí. Para un equipo de 2 estrellas. Arboleda. Buena altura. Cabeceador. Le falta un poco de recuperación, proceso central. No es lento. Le faltaría algo de físico. Bueno, nada. Este IB. Interior derecho. Velocidad aceptable. Mucho para destacar no tiene. Bueno. Nada. Vienen de regalo, así que. Caballo regalado. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir con los del Liverpool. A ver qué nos toca. Vamos a ver los jugadores que hay. Bueno. Este es Salah. El Salah ya normal es magnífico. Este es genial. Velocidad. Firme. Finalización. Regate. Ataque. Una locura. O sea. Esta habilidad de 8. Le faltaría poner algún. Que bueno. Después se le pone por alguna habilidad. Un remate al primer toque. O no sé. Un pase cruzado por ahí. Ya que. No es muy hábil con el pie malo. Por lo menos que le sepa pegar con el exterior. Pues tengo San Van Dijk. También yo Van Dijk le pondría un interceptador. Muy buenos números los de este Van Dijk. La verdad que es. Un gigante. Muy buena velocidad. Hasta pase tiene. Increíble. Alisson. Ya estamos viendo un buen salto. Y bueno. Las habilidades de portero. Salgo a atajar que. En los. Trece niveles que tiene. Seguro que. A 97. 98 sube. Vendría muy bien. Empatador. En corto. Capitanía. Buena altura. La verdad que. Me vendría muy bien. Van Dijk. También otro jugadorazo. No le falta ninguna habilidad. Otro más que es. Rapidísimo. Buen equilibrio. Buena definición. Buen drible. Buen ataque. Después de Wijnaldum. No. No me gusta nada. Ya tuvo Wijnaldum. Destacado. Y lo. Lo hice. Entrenador. Sobre todo. Por estos números. Acá. Esa estabilidad. Además. Lo probé. No me rindió. Henderson. Lo mismo. Bastante normal. Acá. Mucho pase. Pero esa estabilidad. De 4. No. No me cierra. Milner. Puede jugar en toda la cancha. Pero. La verdad que no. 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 No se va que es. Puro pase. No dice nada. Tampoco tiene muchas habilidades. Ya. Y a Arnold. Me vendría bien. Porque tengo. Al Arnold. Al. Bola oro. Lo entrené. Bastante. Y. Bueno. Si no llega a tocar este. El. Al otro. El. A este. Arnold. Subieron a resistencia. La velocidad. Al otro era. No era muy rápido este La verdad que con esa velocidad que le pusieron Quedó bárbaro El equilibrio también Bueno, los centros Bueno, en principio me gustaría Cualquiera O sea, que me toquen dos de los cuatro de arriba Y después, bueno, Arnold De estos tres, no quiero a ninguno Bueno Empecemos a ver Que viene ¿Quién es, mané? No Arnold, debe ser Arnold, ¿no? Sí, bueno, está bien Por lo menos no tocó ninguno de los que no queríamos Muy bien, Arnold Bienvenido al equipo de Arnold Nuevamente Arnold, buena negra Bienvenido De una resistencia Bueno A ver Que venga un Salah Queremos un Salah Un Salah Nos conformamos con un mané Pero un Salah sería genial Salah, Salah, Salah No es zurdo Es Van Dijk Es Van Dijk Muy bien Muy bien Van Dijk Viene Bárbaro Van Dijk Bueno, bien La verdad que no salió nada mal Hubiera esto, Barro, que saliera mané y Salah Pero bueno En la segunda línea estaban estos Me olvidé de bloquearlo a Arnold Bloqueamos a Van Dijk Después vamos a bloquear a Arnold Bueno y ahora sí Lo que queda Son seis aperturas De estas cajas de leyenda Como verán Son cuatro con GPs Y las dos estas gratuitas Vamos a hacer Dos Con GPs Una gratuita Otra dos con GPs Y una gratuita Como para valer un poco No sé Por ahí Nos trae suerte Bueno Quiero Batistuta acá Los demás Vienen bien Pero Batistuta es el que más quiero Así que bueno Ahí empezamos Vamos A ver a ver Que toca Bueno Que toca una bola negra Por ahí viene Una leyenda Un arquero Del Milan Doraruma ¿Es Doraruma? Muy bien Doraruma Este también lo quería Hay que chetarlo Chetarlo bastante Como para que llegue a ser El arquero Que Que llegue a ser Pero bueno Todavía tenemos Un par de meses Para darle de comer A este Y tengo un par De arqueros Buena plata Posiblemente Se los de de comer A Donnarumma Muy buen arquero Ya lo vamos a bloquear Después vino Poli Medio centro Omnipresente No dice nada No Este Así como está Y Golini Lo tuve Ya lo convertí En entrenador Y vamos a hacer lo mismo Este va a ser comida Para Donnarumma Bueno Bien Bien No empezamos Tan mal Cayó Donnarumma Y dos entrenadores Vamos con otra A ver que toca Acá En el Napoli Una bola dorada Derecho Y Zah Este creo que Defensor central No Lateral derecho A ver que onda Y Zah Tiene buena defensa Una velocidad Aceptable Equilibrio No tiene mal pase No está tan mal Para un equipo De 3 Por ahí 4 estrellas También Pase cruzado Espiritu y Lucho Voy a bloquear Me gustó Murillo ya lo tuve También Lo hice Comida La verdad Que no No dice nada Si tiene Estabilidad 5 Y Más de 26 años Desaparece Se hace Entrenar Experiencia Este es Sandro Medio centro Defensivo Tiene buena Marca Buen Contacto físico Pase Aceptable Tiene buena Regularidad Bien La verdad Que No le tenía Fe Pero Lo voy a bloquear Por ahí Un equipo De 2 Estrellas No estaría Nada mal Bueno Ahora Sigamos Con una De las Aperaturas Estas Gratuitas A ver Ha sido una Leyenda Ahora Si Que Ya Viene Va Haciendo Ahora Ya ven Nos vamos A Francia Bien Bola Negra Del París Saint Germain Berratti Berratti Marco Marco Berratti La verdad Que Este Es La primera vez Que me Toca Muy Peticito Ahora Los números De Berratti Tiene Tiene Equilibrio Algo Defensa Un buen Pase Un buen Dribble Bueno Que dijimos Que era Creador de Jugadas No Está mal Como Volante Central Tiene Habilidades Por Todos Lados Vamos A bloquearlo No Está mal Bernardeschi Me parece Medio Lentor Y Le faltaría Un poco Más Velocidad Bernardeschi La verdad Que mucho No dice Bueno Estas son Cosas Que no Me Simpatiza Mucho Tiene Es De Usar Bastante El pie Malo Pero Lo usa Mal Y La Sabidad Que tiene Tampoco Son La Gran Cosa Vamos Vamos A dejarlo Por ahí Por ahora A Samoa Lo tuve También Lo hice Comida Creo Que tenía Por la Mala Regularidad Bueno Entrenor De Experiencia Bueno Bien No venimos Tan mal Con las Aperturas Vamos Con Dos Más De Acá Las que Sacamos Con GP No Si reiniciar La Caja No Vamos A dejarlo Así A ver Si ya Toca Leyenda Bien Vamos Batistuta Vamos con Batistuta Batigol Queremos A Batigol Por lo pronto Es Diestro No Es Zico Que no Sea Zico Puto Zico Ya Los Diez Clásicos Estoy Atiborrado Tengo Ronaldinho Maradona Estos Diez Clásicos No Se Mueven Me Gusta Jugar Parado Tocar La Pelota La Mejor De La Leyenda Por Media Pero No se Por ahí Si lo hago Jugar En otra Posición Que no Impacte La Habilidad De Diez Clásico Por ahí Ponerlo De Interior De Extremo Por ahí Con Ronaldinho Por ejemplo Y Maradona Me Me Surtió Efecto Ponerlo De Extremo Que no Impacta El Diez Clásico Y Se Mueven Un Poco Más Bueno Tiene Malos Números Podría Un Poco Más Velocidad Estaría Bien Buena Regulidad Buena Precisión Del Pie Malo Remate Pasa Primer Toque Disparo Descendente Me Gusta Finalización Acrobática Muestra Atentidad Mínima Bueno Bien Para el Equipo De Leyendas Más En el Equipo De Lecienda Me Faltan Laterales Después El resto Lo tengo Más O Cubierto Este Kurtich Jugador De Huecos Si Tiene Regulidad 5 Vuela Bueno Zafo Todo Bastante Normalito No Nada Tiene Con Empeine Tiene Potencia Bueno No sé Si No Tengo Este Kurtich Orzolini Estaría Bueno Que tuviera Un poco Más De Velocidad Sube Bastante Niveles Es Extremo Móvil Los Extremos Móviles Funcionan Muy Bien Si Los Pones De Centro Delantero Es Como Si Fueron Un Casagol Se Desmarcan Bastante Bien Bueno Ahí Ya Está Esa Ruridad De 3 Lo Convirtió El Entrenador De Experiencia En El Toque Bueno Bien Llegó Una Leyenda La Verdad Que Este Opening No Está Saliendo Tan Mal Pero Quiero Batistuta Vamos Quedan Dos Nada Más Quedan Dos Aperturas Que Toque Batistuta En Una Estas Dos Por Favor A Ver Quien Viene Acá Surdo 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 Colarov Bueno Colarov Había visto El destacador Muy bueno No sé Cómo Será El Colarov Común Otro Ofensivo Bastante Lento Para Hacer Lateral Y Por Ahí Jugaría Mejor De Volante Pero No No Tiene No sé Si De Volante Bajara Mucho La Media Porque El interior También Con esa Velocidad No 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 Veo Si Tiene Habilidades Más Bien Diré Para Jugar De Volante Tisito Lo Tuve Y También No sé Por qué Lo habré Convertido En Entregador De Experiencia Tiene Buena Regularidad Bastantes Habilidades Tiene Habilidad Más Bien Para Jugar Como Volante Lateral Y Creo Que Fue Por eso Está Más Bien Para Jugar Como De Volante O Lateral Pero Velocidad Como Para Lateral No Tiene La Posición De Volante Propiamente Ya Tampoco Podés Si se Entrena Para Jugar De Centro Defensivo Bueno Por ahora Lo vamos a Jugar Uh Lasagna Este es Un Buen Jugador Tiene Buena Velocidad Y Si Se Lo Entrena Llega A ser Un Buen Delantero Y Lástima Eso De La Procesión Del Primano Pero Bueno Va a haber Que Organización No Lo Que Necesito Organización No Es El Otro Para Que Crezca El Espíritu De Equipo Bueno Ya Nos Queda La Última La Gratis Vamos A Cruzar Los Dedos Para Que Salga Batistuta Tengo Cruzado Hasta Los Dedos De Los Pies Voy A Cruzar Los Brazos También Cruzo Las Piernas Y Ahí Le Damos A Ver Si Sale El Batigol Me Parece Que No Va a Salir Ninguna Leyenda No A Los Uno Puede Llega Tocar A Biati Que La Verdad Ni Fu Ni Fa Todavía Todavía Ruiz Me No No Es Mal Jugador Pero Es Lento Tiene Buen Pase Pero Lento Me Parece Que No Tenía Marca Más Bien Como Para Jugar De Enganche A Ver Es Organizador Por lo Que Ya Tiene Mucho Regate Si Tiene Regate Pase Y Bueno Algo De Recuperación Tiene Un Físico Un Alquilirio Físico Bastante Distribuido Sube 60 Niveles Por ahí Bien Entrenado Buena Regularidad Unas Cuantas Habilidades Interceptador Después Me Voy a Fijar Me Parece Que Todavía Lo Tengo Dando Vueltas Este Yancto Me Suena Que Me Habrá Tocado También Y Logré No Se Si Transformo En Entrenador Tiene Algo De Velocidad Para Ser Volante La Verdad Que No Tiene Nada De Defensa Jugar De Huecos Sube Un Cuantos Niveles Si Lo Llego Tener También Lo Cheto Como Sigo Mismo La Verdad Que No Tiene Habilidades No No Dice Nada Bueno Este arquero Ya No Tiene Ninguna Habilidad Bastante Malo Como Arquero Debe Subir Bastante Niveles No A ver 67 Niveles No Tiene Estilo De Juego La Verdad Que No No Dice Nada Pero Bueno Vamos A dejarlo Por Ahí Bueno Amigos Eso Fue Todo Nos Gastamos Todos Los GP Hicimos Todas Las Aberturas Que Podemos Hacer Y Bueno Nos Veremos En Un Próximo Video Probando Ya A Los Nuevos Integrantes Del Equipo Gracias Por Pasarse Suscríbanse Empezamos A sumar A esta Comunidad Bueno Sin más Me despido Hasta luego Chau Chau